Bueno empezamos el día, salimos, mira que casita más chula tenemos Es una chulada y tiene un jardincito que ya lo habéis visto en otro vídeo Vamos a empezar el día, hace una niebla brutal, estamos a cero grados Vamos a montarnos en el coche, mirad como está el coche Así que tenemos, de hielo, pero no ha nevado Así que nada, nos vamos, mirad que soy más gracioso que lleva a Antonio Nada, nos vamos, vamos a ir primero arriba a Rikewit Rikewit y vamos a ir bajando a Kabe Kaisenberg, es que son los nombres un poco raros Kaisenberg y luego Colmar, a ver lo que nos da tiempo Así que bienvenida al Vlog 2 y vamos a ello Bueno son las 8 y media de la mañana Hace un frío, que pena O sea, este dedo no me lo siento Y acabamos de llegar a Rikewit Y este pueblo es súper bonito Y menos mal que hemos venido a estas horas Que por lo menos no hemos pillado gente Podemos verlo tranquilamente, podemos verlo todo súper bien Y eso mola un montón Hemos tenido que aparcar un parking de zona azul Porque no hay sitios gratuitos Y nos ha costado sobre 2 euros la hora Porque hemos dejado una hora y algo Porque no podemos ir a otro pueblo Entonces nos hemos cogido 3 horas, quedan 3 euros Así que nada, vamos a verlo Está grabando Sí Joder, que me voy a caer Así que nada, vamos a verlo 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 Laura, ¿qué te está pareciendo el pueblo? O el pueblo chulísimo Es que esto, de verdad Esto pasa como en Disney Hasta que no vienes No sabes el encanto que tiene Pues Es que este pueblo es como estar en un cuentecito de estos de antiguos De Pinocho De este tipo de cuentos Alemanes o franceses Chulísimo Pero hace un frío que pela Tengo los dedos que no me lo siento Voy cambiando las manos Hay que quejarse que estas vistas No, ya, a ver Son impresionantes De verdad, estamos flipando con este pueblo Que me está pareciendo súper chulo También es cierto que veníamos de De Strasburgo Pero este pueblo Mira los muñeritos que tienen las fachadas O sea, nos está pareciendo Precioso ¿Qué opinas de... ¿Dónde estás? ¿Qué opinas de Rivewick? Nos está encantando Hemos entrado por la primera calle y ya hemos ido los dos Sí, yo creo que llevo el gorro así puesto Es que es flipante Hay que venir para verlo De hecho es que de igual que sea Navidad Yo creo que el encanto Sí Hombre, la Navidad le da más encanto Con las decoraciones Pero es que el pueblo es impresionante De los pueblos medievales Que he visto yo así más Dicimos que por diferente Como tiene la mitad Tiene su parte francesa y su parte alemana Impresionante Yo estoy flipando Sí que es cierto que tiene que ser Bueno, tengo una clienta que me dijo Que es igual de bonito En verano Lo que pasa es que claro Toda la decoración que hay en las fachatas Y todo le da mucha más Encanto Si te gusta la Navidad Ven en Navidad Sí Si te da lo mismo Puedes venir cuando quieras De momento de lo que hemos visto Yo lo pongo top 1 Ya veremos Nos falta ver muchos pueblos de día Ya veremos Y claro, veníamos de Estrasburgo Que es más ciudad Entonces Bueno Este pueblo es brutal Tecnocortes Que bueno Que nos ha gustado mucho el pueblo Hemos parado aquí En una pastelería O una pastelería típica De la zona Para tomarnos algo calentito Calentar las manos Hemos pedido como un desayuno Un breakfast Un full breakfast Que lleva pues Un pan con chocolate Un zumo de naranja Lleva una bebida caliente Una bebida caliente Y un pan Con mantequilla Y jam Que el jam será para Para el hombre Y nada Vamos a ver Que nos traen Que nos Que está rico No tiene que estar rico Porque es una pastelería Que ahora os enseñaré El mostrador De todo lo que tiene Bueno pues este va a ser nuestro desayuno He bebido ya el zumo Porque vendría a tomar las billes Y al final no era jamón Era mantequilla Mermelada ¿Qué tal tu jersey ese llevas calentico? Calentico a medias Pero bueno Me lo he traído más que nada Para meterme del ambiente En el dueño de aquí De la chacia Se lo compró Creo que en el acción Sí Y nunca lo tengo Es el primero que Para mí Es el primero que tengo en la vida Yo nunca he tenido Un cepillo de vino Yo no tengo Porque no he encontrado Pero me gustaría Comprarme uno por Wallapop Y no encontré Bueno Déjame seguir comiendo La franquilla El panco de chocolate Nosotros nos vamos Que hemos madrugado Está viniendo Pues La madabunta Y cómo se pondrá Venga Ahí quiere salir Pero sabes que no va a pasar lo mismo En el siguiente que vamos Ya lo sé Al final tenemos suerte De verlo abierto Que pensábamos Que iba a estar cerrado El mercadillo De Enrique Wick Al final No hemos visto abierto Madre mía Bueno ya nos vamos De Enrique Enrique Wick Bueno no se me termina De quedar Y Fíjate Dentro del mercadito Estaba súper bien Estaba empezando a salir el sol Y aquí otra vez Hay una niebla Que pa qué Así que nos vamos Hacia Casenberg Ya hace frío Mira este Está al lado Es que no me he puesto El gorro ahora Porque vamos a lo que El coche ya Que por cierto Hemos traído Parche de calor Pero aún no los hemos utilizado Si no los utilizamos Pues los guardaremos Para la noche vieja O para Los bolos de sax Que también hace frío Y Esta noche Os voy a enseñar Lo que hemos metido En la maleta Y como nos quedamos A mediar otro día Os lo voy a enseñar Y nada Vamos a coger el coche Bueno acabamos de llegar A Casenberg Aquí en maníble No se va a ver tan claro Como el que hemos visto antes Rika Will Ya pero no he dicho nada Bueno da igual Del nombre He dicho No lo has dicho Porque sabes que no sabes decirlo Aparte Hostia la basura A mi me gusta Bueno la cuestión Pero se va a ver tan claro Creo que uno de los trucos Es Alquilar un coche Tener un coche de alquiler O sea ese es el truco número uno Esto es el truco número uno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Es que engrinarte, eh! ¡Vale! Bueno, hoy vamos a probar otro tipo de Brexel. Este es de raglet con especias. Tiene mejor pinta que el de ayer. Sí. Pero está más blandito. Hoy lo voy a probar a ver qué tal hoy. ¿Cuál es tu opinión? Está más rico. Pero sigue estando seco. Cariño, es que yo creo que los Brexel son así, son como secos. Pero están buenos, ¿eh? Bueno, ya veremos. Ahora voy a probarlo yo. La voy yo. A ver qué dice Laura. ¿Cómo lo ves? Está más rico que el de ayer. Porque claro, el queso es mejor que el de ayer. Pero la verdad es que... Son secos. Un pan seco. Pero será eso, vamos. Que será así, imagino. No hemos probado el normal. Los hemos probado con condimento. Bueno, nos vamos ya de Kaisenberg o algo así. Kaisenberg. Y la verdad es que súper chulo este pueblo también. Nos está encantando los dos pueblos que hemos visitado. Ya lo hemos hecho varias veces, lo sé. Pero es que son muy bonitos. Quería aprovechar para enseñaros los pendientes que me he comprado aquí en este pueblo. Que ha sido de una chica que hace cosas artesanas. Voy a abrirlo. Yo lo he enseñado porque me lo voy a poner ya. Y mirad qué gracia, por favor. Son súper chulos. Me lo voy a poner ya porque quiero lucirlos. Ya que es Navidad. Y nada. Bueno, ya hemos llegado a colmar. Nos ha costado súper poco aparcar. Creo que una de las cosas que me han ido a los de ayer es el aparcamiento. Y es lo que menos nos está costando. En unos sitios por haber llegado temprano. Y aquí la verdad es que tampoco hemos tenido problema para aparcar. Y a ver, si quieres andar. Te da igual andar 12 minutos, 15 minutos para llegar. No tiene ningún problema. Y además que hay gente. Que no es que estemos viniendo, que hayamos venido en un fin de semana donde no haya nadie. Hay gente. Así que vamos a ver el colmar. De momento estamos viendo cosas bonitas y acabamos de introducirnos en la ciudad. Y a ver qué os podemos enseñar. No hay cosas bonitas. No hay cosas bonitas. ¿Qué, Laura? Un beagle Está decepcionado un poco, ¿no? Pensaba que iba a estar calentito Un cañón entre los brexels y eso, de momento no... No estamos trompando Nos vamos a tener que sentar de mesa Cerveza, porque... Ah, sí, es muy fromage Y aquí es fromage Sorry Un plato sorci Tercer intento de hoy, ¿no? Sí Bueno, está viviendo aquí zumo de manzana Que no lo habíamos probado aún también calentito Y hemos pedido una súper galleta de jengibre Cuida que quieren pasar los chicos Hemos pedido una súper galleta de jengibre Que va rellena de queso Algo verde, que no sé lo que es Y tomate Eso ponía Pero yo el tomate no lo veo Ni el galleta de jengibre Tiene la forma de la galleta Bueno, tiene la forma de la ginger Así que he probado el queso Está bueno, me estoy hinchando a queso en este viaje Ya veremos el lunes Pero bueno, sí Esta sí Es como un panecillo Está rica A ver, lo que estamos viendo De los mercadillos de Alsacia Es que son súper artesanos todos También estamos observando aquí Ahora en Navidad No sé si será todo el año Que hay un mogollón de policía Mogollón de militares Yendarmería se llama Creo que ibas a decir Yend del poble Es que hay que llamar así Creo que son Yend de Almería Algo así Yend de Almería Bueno, pues es que hay un mogollón de seguridad Después de lo del atentado hace años Controlar muchísimo eso Porque es que hay muchísimos Estamos muchísimos turistas Yend de Almería Yend de Almería Bueno, la hora ha vuelto al baño Por eso tengo otra vez el poder Nada, estoy aquí esperándola Está ahí realmente Ahí haciendo cola Y estamos ya en Colmar Ya es de noche Estamos viendo Colmar de noche Que no lo habíamos visto todavía Y aquí estamos justo Abajo de la Noria Que para encontrar un baño Sobre todo las chicas Es muy difícil Hay mucha cola Mucho Mucha espera Mucha impaciencia también Y nada Estamos ya a ver Si vemos Colmar La hemos visto de día Vamos a verla de noche Y después de esto Ya nos iremos luego para casa Y seguramente hoy cenaremos también en casa Leora me está mirando Diciendo ¿Qué hace este con mi móvil? Bueno, mientras que Leora está en el baño Voy a contaros mi experiencia De momento me está gustando mucho Alsacia Bueno, no se está gustando Tiene Los pueblecitos se parecen mucho Nos recuerda mucho Cuando estuvimos en Disney este verano Por el que Donde está La parte de Pinocho La parte de Blancanieves Y todo eso Está Vamos, es que es igual Pero claro Lo que hemos dicho Es que está Las películas de Walt Disney Está inspirado en De estos pueblos de Alsacia Y Y la verdad es que Vamos, tiene un encanto Hay medio francés Medio alemán Vamos, a mí me encanta Nada, ya viene Laura Vamos a ir en busca De un café Y Y de algún dulce Ella se ha comido un crepe Que Y ahora yo Quiero un gofre O algo que hagan por aquí Pero es que lo presen Ya no Lo presen Nos hemos ya Desistido Hemos probado Olor de queso solo Pero es que Se ve que no Es lo nuestro Así que nada Mira, por aquí viene Estoy diciendo Que lo presen No es lo nuestro No Que lo hemos desistido ya Y que Vamos a buscar un café Tú te has comido un crepe Así que algo dulce Para también probar los dos He dicho que el gofre O algo que hagan aquí Pero que no sea presen No, por favor Comprado Al árbol Un presen Bueno, pues ya nos vamos De colmar Ahora mientras cenamos En la casita Os vamos a hacer un resumen De nuestro día de hoy Porque la verdad Es que bueno Ha estado chulísimo Ha estado muy guay No hemos hablado mucho Porque lo que queríamos también Era disfrutar de Bueno Hacer diferentes planos De diferentes sitios Para que pudieseis verlos Y disfrutar nosotros también Sí Nunca va a poder ser Como los disfrutamos aquí O sea Es que por mucho Que se puedan ver de bonitos En el En una cámara En una cámara No se van a ver nunca Como se ven En lo que es el tema De En persona O sea Nunca Así que bueno Pues Que Que nos despedimos De colmar Bueno Pues ya estamos en la habitación Mirad los pendientes Qué chulos Me encanta Mirad el agua Bueno Hemos tenido que traer Botella de plástico Que compramos el otro día En el avión Porque de las prisas Nos dejamos la botella De agua que traíamos Rellenable Así que Hemos tenido la botella De plástico Y mirad Se va para atrás Mirad Que está como si estuviese Metida en una nevera Me parece que tengo un cubito Yendo un cubito dentro Bueno Bueno Pues nada Vamos a ponernos ya a cenar Que tenemos aquí Pan integral Que estamos tostando Y mientras se tuesta Vamos a contaros un poquito El resumen De nuestro día Para mí El día de hoy Ha sido muy chulo En cuanto a pueblos O sea Los pueblos Me han parecido Súper bonitos Tienen un encanto Muy especial O sea Es un encanto Que es como Si estuviese metido En un cuentecito De películas Pues así Luego me he ido a colmar Y en colmar Sí que es cierto Que me gustó más Estrasburgo Ayer Entonces Bueno Yo creo que también Es porque veníamos De los pueblos Con tanto encanto Y puede ser Y puede ser que por eso Me haya gustado más El estrasburgo A ver Que opinan Antonio A ver Yo de lo que hemos hecho hoy Lo que más me gusta Ha sido Ha sido el primer De los pueblos Ha sido Riqui Agui Vale Me quedaría con ese Ese me vamos Nada más me ha enamorado Cuando lo he visto El segundo ha sido Que está chulo De hecho Me quedo con Riqui Agui Por el encanto Que tiene todo Mirabas para donde miraba Será Era súper chulo Increíble Keisenberg por ejemplo Lo íbamos a ver En una hora y media Y al final le he molado Dos horas y media Porque es que Te doblabas un sitio Y cuando pensabas Que íbamos a ir En una cosa O te Vieras para allá O otra cosa diferente Y también tenía el río También tenía más puestecitos De lo que son Christmas Markets O sea Mercadillos navideños Tenía como más puestecitos Y Y Riqui Agui Tenía solamente como un trocito pequeño De puestecitos Entonces Tenía encanto Como así el pueblo Y el otro lado Pues tenía encanto Porque tenía mucho Muchos mercadillitos Diferentes Esquinitas Estaba muy muy chulo Y luego entre Golmar Y Estrasburgo Yo Golmar me ha gustado mucho Pero tienes lo que es el centro Que A ver Estrasburgo realmente A mí es el centro Pero como Tiene tanto Que ver Estrasburgo Dentro de la isla Lo que le llaman La isla de Estrasburgo Y tiene como La pequeña La pequeña Francia Que también tiene su encanto Los mercadillos Tenían como un encanto Más especial Para mí Pero bueno Tiene más encanto Estrasburgo Esos son Pues Otras personas dirán Que Golmar es precioso Aún así Creo que esta zona Para visitar Ya sea invierno Verano Cuando sea Es ideal Porque es que Es chulísimo Es Es chulísimo Así que Os lo recomendamos Cien por cien Hoy hemos visitado Entonces Rickenberg Rickenweer Rickenweer No sé qué que da Kaiserberg Kaiserberg Y Golmar Esas tres Hemos hecho hoy Y muy guay Bueno Y antes de Terminar el vídeo Quiero hacer una mención Especial A Los chicos De Comer Dormir Viajar Que nos regalaron Dos chapitas Para llevar En nuestros viajes Están viajando Con nosotros En este viaje Que es el viaje De turismo Adriana Elena Jordi Tengo que deciros Que no me la puedo Poner en la mochila Somos Unos Negados Somos unos negados De poner en la mochila Porque las perdemos O sea Tenemos un problema Con las chapas Esta Nordic State 2 Nos regalaron dos Hemos perdido una La pusimos en la mochila Para venir La hemos perdido En Disney Tuvimos que borrar Y Por el tema del viernes Se nos desenganchó O algo pasó Y En Disney Nos regalaron La chapa De primera visita La perdimos También Así que Os recomiendo Que sigáis hasta A este trío De familia Que son Un encanto Hacen vídeos Súper chulos Sobre Disney Y súper Puerta Aventura También Y a nosotros Nos encanta O sea Estamos deseando Que suban vídeos Para poder verlos Y teníamos ganas De tener una chapa Para que viajara Con nosotros Así que la traemos Pero dentro De la chaqueta Porque cuando la ponemos La perdemos Así que queríamos Hacer una mención Especial Porque os inspira Mucho también Para grabar Nuestros vídeos Y nada Con esto Nos despedimos Vamos a ver Si cenamos Que tengáis Una feliz tarde Mañana Noche Medio día Cuando veáis Estos vídeos Que esperamos Que os inspiren Que nos acompañéis Viajando también En este trocito De la pantalla Y que Si te gusta Dan un like Suscríbete A la campanita Como siempre Y muchas gracias Por estar ahí Y ahora hasta el final Así que Hasta el siguiente vlog Mua 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 Mua